Nos queda desear que ustedes hayan pasado un agradable rato con nuestra música, desear que Dios mediante estemos de nuevo con todos ustedes en sus hogares y presentarles una canción que hoy día ustedes la han hecho éxito, una canción muy importante para los puntos que se llama Cuando salga la luna. Cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. No quiero que por la noche te asumes a la ventana, que luces como una estrella y los lúteros te llaman. Me dice la madrugada que está llorando la luna, de ver cuando llega el alba que viene el sol y te alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Si vas a bañarte al río, le tengo celosa al agua, que llega hasta tus oídos y no sé lo que te haga. Que junto se me hace el tiempo, que me tienes abrazado, quisiera ser como el viento, que sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre